¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el crecimiento? Cuando hablamos de crecimiento, hablamos por el proceso por el cual el organismo aumenta el número de células y el volumen de sus tejidos. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de una adquisición progresiva de funciones, de destrezas, de habilidades, que hacen que el niño y la persona interactúe con el medio y sea capaz de modificarlo. Entonces, si bien están muy imbrincados para que haya desarrollo, tiene que haber crecimiento, son cosas que uno puede ir diferenciando. Desde el punto de vista de la neurología infantil y de la pediatría, nosotros siempre nos interesamos mucho lo que es el crecimiento físico. El peso, la altura, en general es algo más del área pediátrica, nosotros lo tenemos en cuenta estos parámetros, pero sobre todo lo que es el perímetro cefálico, como les refería, para que el cerebro pueda realizar todas sus funciones, tiene que haber un desarrollo y un crecimiento adecuado del mismo. Entonces, para definir que un chico está creciendo normalmente, tenemos que tener en cuenta la normalidad con respecto a parámetros de su misma edad, de su mismo sexo, de su mismo origen, ¿sí? Esto es muy importante cuando uno tiene chicos que son de otro origen étnico, por ejemplo, de tener en cuenta esto. Lo mismo que con patologías particulares, por ejemplo, en chicos con síndrome de Down, utilizamos tablas particulares de síndrome de Down. Pero además de tener en cuenta el crecimiento de un niño o un individuo con respecto a la sociedad, con respecto a la población en general, hay que tener en cuenta cómo es el parámetro de desarrollo de este mismo niño a lo largo de su historia. Entonces, para esto están diseñadas estas tablas que muchos de ustedes ya las conocerán, los que son padres, los que estuvieron viendo, en lo que uno puede ir graficando e ir viendo en lo que son los presentidos, la comunicación dentro de lo que es la sociedad en sí mismo, la población, y también ir haciendo un seguimiento longitudinal del crecimiento del niño con respecto a su mismo. Hay patrones típicos de crecimiento físico. Esto me parece, lo vamos a pasar un poco rápido, pero bueno, hay ciertos parámetros que uno, teniendo en cuenta a simple vista, fue ir viendo cómo va evolucionando el crecimiento de este paciente. Sabemos que después del nacimiento, todos los niños típicamente tienen un descenso de peso que se tiene que recuperar, por ejemplo, a los 10 o 14 días, a las dos semanas, tiene que haberse recuperado el peso del nacimiento. Y así muchos otros parámetros que uno va teniendo en cuenta, pero me parece que es un poco más específico de lo que sería para esta charla. Lo mismo con la longitud, con la altura, como ven acá, están midiendo a dos chicos, uno acostado y otro parado. Esto depende mucho de la edad. Es por eso en las tablas, no sé si llegaron a alcanzar a ver, que hay un quiebre en lo que es la curva, porque se pasa de hacer la medición desde acostado hasta nada. Lo mismo en perímetro cefálico. Esto para nosotros es muy importante, para nosotros como neuropediatras. Uno siempre tiene que tener muy en cuenta cómo viene el crecimiento de este perímetro cefálico. Para poder definir la microcefalia o la macrocefalia. Hablamos de microcefalia cuando hay una desviación desde la media poblacional, de todos los días estándar por debajo, o macrocefalia cuando es por encima. Pero además de esto, tenemos que ver, como yo les decía antes, si es una microcefalia congénita o adquirida. Porque frente a esto nos planteamos diagnósticos diferenciales muy importantes. Lo mismo con la macrocefalia. También tener en cuenta cuál es el origen, cómo son los perímetros cefálicos de los padres de un paciente, por ejemplo. Porque en ese caso, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un perímetro cefálico aumentado de tamaño, pero que viene creciendo en la misma curva desde que nació, con los padres que tienen el mismo percentilo de perímetro cefálico, estoy hablando de algo familiar, entonces tengo que ser bien consciente de esto para no sobrealarmar a una familia que puede ser algo totalmente normal. Pero obviamente, todo esto requiere que tenga un examen neurológico normal, varios parámetros, que eso es lo que hacemos los neurólogos en la consulta. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos artificialmente, por decirlo de una manera, lo separamos en varias áreas del desarrollo. Como ven acá, no sé si se puede señalar, bueno, esta chiquita acá quiere representar el área de la motricidad gruesa, de la coordinación, la chiquita de arriba está haciendo una tarea bien de motricidad fina. Estos dos chiquitos están utilizando el lenguaje, el lenguaje verbal, y aquel grupo está sociabilizando. Entonces, estas son las cuatro áreas principales en las que basamos para definir el desarrollo. Pero no podemos separarlas, están totalmente interrelacionadas. Pero bueno, siempre que yo tengo que evaluar el desarrollo de un chico, tengo que hacerlo en las distintas áreas, teniendo en cuenta que hay áreas en donde se solapan las distintas habilidades. Bueno, el desarrollo es un proceso que se da en la secuencia similar para todas las líneas. Por ejemplo, antes de que un chico pueda sentarse, sedestar en forma independiente, tiene que ser capaz de tener sostén cefálico logrado. Un chico que no tiene sostén cefálico no va a poder sedestar. Entonces, esto es algo que es la misma secuencia para todos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que hay un amplio rango de diferencias individuales. Entonces, cuando uno habla de un parámetro normal, por ejemplo, algo típico de todos, más o menos sabemos, a los seis meses un chico se desten en forma independiente. Hay chicos que lo hacen a los cinco meses, hay chicos que lo hacen a los siete meses. Solamente un hito madurativo no nos habla de patología o de alarma. Yo, en las hojitas que les di, les di un montón de pautas de alarma por las cuales uno tiene que consultar. Que uno ve una consulta porque ve una desviación en el logro de desarrollo no quiere decir que es una patología en sí misma. Solamente algo que hay que monitorizar. Y hay pautas que son de más gravedad si están, si no están, disculpenme, o si no se han logrado, que otras que uno los tiene que ver en el contexto total del desarrollo del NINA. Entonces, como les decía, es un proceso dinámico en el que participa el NINA y su medio ambiente. Y se incluyen mutuamente. Hubo muchos estudios para ver si la naturaleza primaba sobre el medio ambiente o era al revés. Que un medio ambiente favorable podía sobreponer o sobrellevar cualquier alteración que la naturaleza hubiera dado o al revés. El chico sin ninguna alteración genética en un medio ambiente desfavorable podía traer trastornos de desarrollo. Lo que se ve es que es la combinación de ambos. Uno esto lo ve en los chicos chiquititos, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo influye la ida y vuelta? Uno le habla a un bebé, un bebé, por ejemplo, pongamos unos cuatro meses, y este bebé nos contesta. Dice, ah, mire, contesto. Con su gorjeo hace que la madre se ponga contenta y sigue estibulando. Y eso genera más reacción. Es todo un ida y vuelta. Se van modificando las conductas mutuamente. La madre modifica la conducta de la madre, cuidadora, padre, la que esté con el bebé, modifica la conducta del niño, y el niño a su vez modifica la conducta de la persona o del medio ambiente que tiene a su alrededor. Entonces, el medio ambiente es fundamental, pero no es lo único sobre lo que se basa el desarrollo. Yo acá lo que iba a hacer es como una navegación por los primeros cinco o seis años de vida. Acá si quieren preguntar, si quieren ir frenando, podemos ir frenando, pero bueno, era más que nada para que todos hablemos de lo mismo cuando hablamos de un neurodesarrollo típico. ¿Cuáles son las pautas que yo espero encontrar? En los primeros meses de vida son muy importantes los reflejos primitivos. Aquí están el reflejo tónico-sernical asimétrico, el reflejo de prensión, el reflejo de la marcha, el reflejo de gateo. Estos reflejos tienen una función muy importante ya desde el momento del parto. Facilitan todo lo que es el proceso del parto, por ejemplo. Con el reflejo de gateo, uno pone un bebé de días, algunos lo habrán visto, boca abajo, presionamos las piernas y sale despedido para adelante. Esto evidentemente tiene una función en la naturaleza que es muy clara. Lo mismo que el reflejo de succión. La mayoría de los bebés hay chicos que tienen dificultades y no tienen que hacer una estimulación más profunda de esto, pero el reflejo de succión es bien evidente desde que tiene las horas de vida. Entonces, en un bebé de dos meses, uno lo que espera encontrar y lo que observamos siempre es que mueva las manos y las piernas activamente. No tiene que haber asimetrías. No hay dominancia manual en esta etapa del desarrollo. Falta mucho para eso todavía. Entonces, en un bebé chiquitito de dos meses en el que yo veo que no mueve, por ejemplo, el bracito izquierdo con respecto al derecho, eso ya es un signo de alarma. Cuando hablamos de signos de alarma, lo ideal es que la primera consulta sea su pediatra. El pediatra es el que conoce al paciente, en este caso, bueno, al niño, y puede ir monitorizando. Pero en casos de que esta duda persista, nosotros lo que incentivamos es que también, porque a veces pasa, que le dicen, no, no es nada, ya va a pasar, pero si a toda una familia le llama la atención, si a gente que ha visto bebés le llama la atención, una consulta además muchas veces no hace nada. Una consulta especializada o a otro pediatra. Los bebés a esta edad ya mantienen las manos abiertas la mayor parte del tiempo. Cuando uno los pone boca abajo, levanta la cabeza y el pecho, no logrando todavía levantar los brazos, o sea, separar los brazos, pero ya empieza a levantar la cabeza y el pecho. Aparece la sonrisa social. Esto es uno de los hitos más lindos y más importantes también. La sonrisa social es esta sonrisa en la que el bebé reconoce lo que es la... Mucha gente se llama la guest al señal, reconoce lo que es la figura humana, reconoce la cara y sonríe en devolución. Como les decía, hay un día y vuelta. El bebé sonríe, la madre sonríe y así se va juntablando este ping-pong de relaciones sociales. Ya empieza a reconocer a ciertas personas, goza de la interacción, empieza a responder a sonidos. Esto es muy importante. Cuando un bebé de dos meses escucha voces o escucha ruidos, tiene que tener alguna respuesta de sobresalto. No es normal un bebé que no se sobresalta cuando se cierra una puerta, cuando se caen las cosas. Eso es un signo de alarma para algunas alteraciones, trastornos sensoriales. Ya empieza a vocalizar, empieza a ser gorjeos, son gorjeos simples, son en general vocales que se repiten en forma reiterada. A los cuatro meses ya empiezan a perder el tono, el flexor tan importante que tienen. Pueden llevar a línea media. Esto es un hito muy importante. Se lleva las manos a la boca. Empieza a levantar la cabeza y sostener la parte superior del cuerpo con los brazos cuando está boca abajo. Yo les había dicho que podía elevar la cabeza cuando tenían dos meses. Liberan las narinas cuando son recién nacidas. Acá ya puede elevar el tronco apoyado sobre sus brazos. Cuando empiezan a escuchar voces familiares tienen una respuesta mucho más dirigida. En general, alrededor de los cuatro o cinco meses uno lo que dice es que la respuesta de los bebés es holocorporal. Uno les habla, patalean todos, patalean el cuerpo. Uno se da cuenta con todo el cuerpo lo que están sintiendo. No es solo la cara, no es solo la sonrisa. Empiezan a gritar, a combinar sonidos con mayor frecuencia. A los seis meses, como decíamos, se empiezan a sentar solos, empiezan a golpear, a sacudir los objetos. Empiezan a ver un poco más esto de acción-reacción. Si bien es el inicio, ¿no? Falta mucho, pero empiezan con esto. Sostienen dos objetos a la vez. Pueden darse vuelta, el ruido es importante. De boca abajo a boca arriba y de boca arriba a boca abajo. Reaccionan a escuchar su nombre, voltean la cabeza, miran que lo llaman. Empiezan a lo albuceo. Ya acá combinan lo que es una consonante y una vocal. Da, 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 ma, ma, ma. Se hacen mucho más conscientes de lo que los rodean y están como intrigados. Miran objetos que están fuera de su alcance. No se acaba todo en sus alrededores inmediatos. A los nueve meses, ya empiezan a hacer la pinza digital. O sea, pueden empezar a tomar objetos pequeños con el pulgar en índice. Mucha gente dice, busca pelucita que hay, pelucita que va buscando por todos lados. Y es así, van con el dedito por todos lados. Se desplazan con mayor facilidad. Muchos empiezan a gatear. Si bien el gateo no es una pauta que hay que alarmarse si no estás, por ejemplo. Un bebé que no gatea puede ser totalmente normal. Puede desplazarse de otras maneras. Muchos bebés gatean hacia atrás. Lo que uno siempre tiene que tratar de ver es que haya simetría y que no es que no gatee porque tiene una piernita que está totalmente contraída. Uno habla de que no gatea es normal cuando todo el desarrollo más viene siendo normal. Empiezan a disfrutar de juegos de tapar y destaparse la cara. Aplauden de la emoción. Empiezan a hacer juegos como tortitas. Reconoce palabras familiares como abañarse, nos vamos. Su lenguaje receptivo se empieza a hacer mucho más rico. Empiezan a albucearse combinando vocales y consonantes. Imita sonidos, imita movimientos. Por ejemplo, pelinamaritos. Son juegos típicos de la edad. A los 12 meses se empieza a parar sin ayuda. Da sus primeros pasos. De vuelta. Acá empieza la variabilidad. Hay chicos que ya deambulan en forma independiente a los 10 meses. Totalmente normal. Hay chicos que a los 14 meses aún no deambulan. Totalmente normal también. Empiezan a pasar las páginas de un libro. Varias a la vez todavía no pueden disociar el movimiento fino en la motricidad gruesa para hacer esto. Un juego que se disfruta mucho es meter y sacar, colocar objetos acá. Muchas mamás dicen que tienen un montón de juguetes y juegan con los tapas. Es típico de la edad. Empiezan a mejorar su habilidad para alimentarse a su mismo. Intentan tomar de un vaso. Es bueno ponerle comida cuando uno los alimenta. Poner comida a su alrededor. Cosas que ellos puedan tomar con la mano y llevársela a la boca. Ayudan a vestirse. O sea, ayudar a vestirse quiere decir comprenden lo que está pasando. Pueden dar las que se disten, por supuesto. empiezan a combinar movimientos con servidos, alcanza un objeto inicial o a la vez. Empieza la jerga. Alrededor de los 12 meses ya tienen que empezar a usar alguna palabra. Es la locura, las primeras palabras que empiezan a repetir una y otra vez. Pero además de esto están vocalizando y haciendo la límite, la jerga, como que si estuvieran hablando. Entienden las entonaciones, reconocen. Tienen que empezar a reconocer el no. Esto es otra de las pautas que uno tiene que tener. Un chico alrededor del año una cosa es que haga caso. Pero reconocer lo que se le está diciendo como no es también muy importante. Pide, entrega objetos. A los dos años, dos años y medio, ya en lo que es la motricidad fina empieza a hacer garabatos, movimientos circulares, puede hacer líneas verticales. Allá a los dos años, dos años y medio, tienen que correr. Pueden tener caídas cuando corren, pero no tiene que ser la mayor parte del tiempo. Empiezan a subir y bajar escaleras sin ayuda. Siempre es primero un pie, buscan el apoyo en el otro, después el otro. Se paren un solo pie sin apoyo por breves segundos. Empiezan a poder pasar las páginas del libro una a la vez. Ya empiezan a usar oraciones de dos o tres palabras, seis instrucciones de dos partes, esto es importante. usar por lo menos veinte palabras, incluyendo algunos pronombres. Hacen la mímica de querer, empiezan a tener la parte social. A los dos años es muy importante que ya esté el juego simbólico de la imitación. Cuando hablemos un poquito de algunos trastornos del desarrollo, como los trastornos del aspecto autista, podemos hablar de esto específicamente. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, no, no. Bueno, empiezan a colaborar con actividades en la vida diaria, como lavarse y cercarse las manos, empiezan a poder alimentarse a sí mismos con más soltura. A los dos años y medio y tres años ya pueden pedalear un triciclo, siempre que tengan la oportunidad y la exposición a hacerlo, por supuesto, pero ya la motricidad en general es lo suficiente la motricidad gruesa para poder hacerlo. Pueden saltar en un mismo lugar, esto es algo que todas las maestras las jardineras siempre toman y de las notitas del colegio suele venir salta o no salta. Empiezan a poder recortar con tijeras pequeñas, a dibujar, a copiar. Habla claramente, a los chicos de tres años una cosa que uno les dice es que ya los extraños le tienen que entender. Más allá de que uno como familia o su núcleo más íntimo lo entienda, ya a los tres años el grupo se tiene que entender la mayor parte del tiempo. Sabe ir al baño, se lava la cara, las manos. El control de fin interés también, como decíamos, hay una variación individual pero alrededor de los tres años ya tiene que ser un proceso o adquirido o en vías de adquisición que tiene que estar logrando. Desde lo social y emocional empieza así. Y a partir de los nueve meses ¿ya se empieza a tratar de dejar los pañales? No, no, lo que se cree es que hay como diferentes etapas en el desarrollo. Que para primero antes de sacar los pañales los chicos tienen que ser conscientes de que están sucios. Esto sería la primera etapa. Un bebé de nueve meses todavía no tiene la conciencia, tiene la incomodidad pero no la conciencia de por qué se produce esto. Si bien hubo épocas en las que el control de fin interés se hacía mucho más precoz, se considera que era más un entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno entrena a un niño a ir a la mañana al baño, lo sienta en la pereira, sí, se produce el entrenamiento en edades más tempranas de lo que actualmente se cree, se asume como control de fin interés, en lo que es un control voluntario de retención y de ir al baño. ¿Pero sería aconsejable inducirlo a ese...? No, todavía no, nueve meses es muy chiquita, no, todavía es muy precoz. Bueno, los chicos en general uno empieza a decirles cuando ya están molestos con el pañal, se empiezan a enquejar uno dice uff, desiste encima y empieza como que hay una sensación de que se empiezan a dar cuenta de que hay algo que está molestando, tanto a él como alrededor, ¿sí? Nueve meses todavía por más precoz que sean dentro de la variabilidad individual es un poco chico todavía, un poco no, es chico. Bueno, en lo que es lo social emocional empiezan a jugar, empiezan a ser con los pares. Acá los pares surgen, si bien, como decíamos, al año y medio, al año, ya son conscientes del otro, intentan interactuar, disfrutan, pero estas esas etapas el juego era más bien paralelo. Ahora tiene que ser un juego en conjunto, si bien muchas veces tiene que estar normatizado por alguien superpizando un poco, pero ya pueden darse instrucciones, hacemos que, vamos a, esto uno lo empieza a escuchar alrededor de los chicos de tres años, empiezan a disfrutar los juegos de disfraces, por ejemplo, esto de soy la princesa, vos sos el trabajero, esto es la edad típica en la que empieza a surgir. Que se mantiene, por supuesto, y la idea es que se van agregando componentes en el simbolismo del juego a medida que los chicos crecen. a los cuatro años ya puede saltar en un pie repetidamente por unos segundos, da rincos, corre, salta a lo ancho, hace dibujos que se pueden reconocer, pueden relatar qué es lo que dibujan, aunque uno a veces hay cosas que no reconoce, dicen, esto es el auto de papá, que probablemente muchas veces dicen, sí, esto era el sol, después uno le pregunta diez minutos después qué era, a la casa, en cambio ya a los cuatro años tiene que haber intención de dibujar algo formalmente y esto tiene que mantenerse. Ya se empieza a dibujar la persona, tendría que tener por lo menos tres partes, el monigote, empieza en lo que es la motricidad fina a poder disociar más dedos, a botonar, a botonar uno más botones, puede seguir instrucciones de tres pasos, seguir sus reglas de algunos juegos, de juegos de mesas o de cartas sencillos, por supuesto, reconocer algunas letras, por ejemplo, la letra de su nombre, la típica empieza, bueno, esta es la A de Ana, la T es la de mi nombre, la T es la de mi nombre, bueno, cuatro de esos es una de las pautas que uno tiene que ya esperar. Habla con oraciones completas, se entiende bien lo que dice, establece una conversación, o sea, él va y busca y cuenta los sucesos del día, ¿sí? Esto también, en forma desordenada, quizás necesite una vez más un poco de día, pero tiene esta intención de contar qué es lo que pasó en el jardín, qué es lo que hizo, si comió, no comió. A los cinco años ya tiene que ser capaz de amacarse por sí mismo, escribir su nombre, poder nominar, dar significado a palabras familiares, reconocer la mayoría de las letras del alfabeto, va al baño sin asistencia, esto también, de vuelta, como decíamos antes, depende mucho de la exposición, si uno nunca lo deja ir al baño solo, lo más probable es que cuando vaya al baño pida que alguien lo ayude, te resista, limpiar, lo que fuera, pero bueno, ya a esta edad uno tiene que permitir que vayan al baño solo porque es la edad en la que no tendrían que poder hacer. Empiezan a mostrarse liderazgos, a diferencias entre las distintas personalidades de los chicos, empiezan a comprender conceptos básicos de deportes, como decíamos, ya pueden hacer un juego más reglado, pueden seguir instrucciones, uno acá tiende a hablar de actividades pre-deportivas, ¿no? Bueno, esto era como un batallazo del desarrollo normal. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aceder un poco. Sí. El balbuceo de la cabeza que hacen a los dos meses, ¿es aconsejable mantenerlo para que no pueda haber un problema de columna y pueda haber un latigazo? En realidad, no, los latigazos se producen cuando hay una caída abrupta de la cabeza. Cuando el bebé empieza a tener un sostén cefánico intermitente o inestable, es aconsejable sostenerlo por detrás para no llegar a ese punto. Pero tampoco es tan... Antes mi gente decía bueno, hasta que no tenga el sostén cefálico totalmente firme hay que tenerle la cabeza. Uno ve que por luego en momentos hacen un pequeño aboleo y eso es normal. Si fuera una caída cefálica tanto para acá como para acá, eso ya, ese bebé todavía no tiene un sostén cefálico adquirido. Pero si ya tiene un sostén cefálico por más que sea por breve segundos se lo puede dejar que habitualmente es algo muy... permitírselo. Y la literatura dice que fuera de lo que se utilizaba antiguamente el bebé tiene que estar acostado con boca hacia arriba y no puede haber un reflujo y se puede aspirar. En realidad eso fue variando por el riesgo de muerte súbita. Se habían hecho diferentes estudios inicialmente se recomendaba que los bebés durmieran boca abajo porque duermen más tranquilos la realidad es que sí duermen más tranquilos después se los recomendó dormir de costado y ahora boca arriba. Lo que se ve es que los chicos que duermen boca abajo hay menos micro despertares por noche o sea uno normalmente todos nos despertamos por pequeñas veces durante la noche estos micro despertares en esta edad son protectores entonces el bebé que mucha gente dice pero duerme mucho más tranquilo boca abajo es realmente así habitualmente no pasa nada pero en aquellos que tienen riesgo de muerte súbita le quitamos un factor protector los chicos cuando vomitan reburgitan ya un chico de la edad como les decía la liberación de las narinas la lateralización cefálica es un hito madurativo muy precoz o sea que tiene la capacidad de liberar las narinas habitualmente por eso es la recomendación de dormir boca abajo borrame eso boca arriba ¿sí? entonces esto fue cambiando a lo largo del tiempo pero si ahora lo que se sugiere es que duerman boca arriba sí pasar tiempo boca abajo uno de lo que ve ahora muchas veces es que los chicos no están expuestos a estar boca abajo lo que decimos es acostarlos a dormir boca arriba pero darles tiempo de juego tiempo de estar sobre una mantita en el piso boca abajo para fortalecer todo lo que es el tono axial ¿sí? porque como decíamos a los cuatro meses lo que decían es que se le quitan hacer balconeo y esto tiene que tener la exposición ¿qué es la idea que le quitan boca abajo? la posibilidad de respirar los micro despertales no, no, no dijiste que era algo negativo claro porque el micro despertar es esta capacidad en la que uno se despierta ante cualquier variabilidad que hubiera cuando los chicos duermen boca abajo tienen menos micro despertales a lo largo de la noche entonces esto es el factor protector el despertar es un factor protector en sí mismo ante cualquier eventualidad apnea obstrucción sí que llega apnea los chicos los chicos se despiertan y vuelven a la normalidad gracias y más grande es el otro más grande es cuando el otro uno lo pone y queda o sea no queda se pone boca abajo se pone boca arriba ya a partir de los seis meses los bebés enrolan boca arriba boca abajo ¿algún otra pregunta más? yo lo que daría una enorme cantidad de información que recibimos es una síntesis pero realmente más importante eso fue lo que para no repetimos pero así como cosas ya lo dijeron no, no, no en la hojita en las hojitas hice como las pautas de alarma por edad los hitos madurativos que tienen que motivar la consulta como decíamos ¿sería? lo tenemos ahí gracias bueno los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que afectan las capacidades tanto cognitivas motoras sociales de autocuidado lenguaje o sea todas las áreas del desarrollo y que comprometen el funcionamiento cotidiano hay trastornos del desarrollo que uno ya lo sospecha en la vida intruperina en algunas como somopatías en algunas alteraciones en formaciones del sistema de arroyoso central y hay otros que no que hay un desarrollo totalmente normal inicialmente y después uno puede ver un estancamiento en una o más áreas del desarrollo y esto por esto es lo importante de la detección temprana en todos estos casos hay como decíamos patologías congénitas y patologías que se pueden y son congénitas y se manifiestan posteriormente o patologías optimas dentro de las alteraciones del desarrollo las que más comúnmente lo diferenciamos son los retrasos madurativos que uno tiene que tener en cuenta si se trata de un retraso madurativo global en la que todas las áreas están afectadas con un desempeño por debajo de lo esperable para su edad en todas las áreas o es un retraso a predominio a un área por ejemplo un retraso del lenguaje un retraso del lenguaje podemos ir más específicamente a hablar si es un retraso del lenguaje expresivo se acuerdan que yo había hablado que las dos partientes del lenguaje el expresivo y el receptivo si es un retraso del lenguaje expresivo predominantemente o es un trastorno del lenguaje mixto por ejemplo estas son cosas que uno tiene que hacer bien la diferenciación las alteraciones sensoriales como decíamos es muy importante ver a través del desarrollo ver si escucha si ve que es lo que percibe el niño del mundo exterior para esto en la neo antes de irse de alta la neometrología se hacen las obteniciones acústicas es muy importante el reflejo rojo para ver que se dan traslúcidos todos los ojos para ver que este y todo la parte de los medios traslúcidas los trastornos del espectro autista que si quieren en esto nos vamos a poder retener un poquito más a hablar porque es un tema muy importante dado el aumento de la incidencia que se está viendo y también por la relevancia que tiene yo creo en los medios y en cada vez somos más la gente que dice bueno yo conozco o tengo un chiquito integrado en el colegio o estoy decidiendo todas las docentes físico pero además dicen que sí retraso o si es un trastorno es muy diferente perdón perdón que le interrumpa pero como está en la pregunta el lenguaje tardío puede ser por falta de motivación de los padres y entonces el niño no se lanza por ejemplo a lanzar palabras y demás o puede ser un problema propio del niño pueden ser las dos cosas como decíamos el medio ambiente influye muchísimo sobre lo que es el desempeño y la adquisición de habilidades pero en general estos son casos más extremos si es un chico que tiene más de un cuidador o que tiene un medio más o menos normal si bien la estimulación del lenguaje ayuda muchísimo un chico que no hable uno no dice que solamente el medio que haya un retraso sí pero por ejemplo si yo estoy ante un chico de tres años que no tiene palabra todavía puedo decir que quizás el medio no es lo mejor para estimularlo pero no es el medio lo que está causando que un chico a los tres años no hable bueno en chicos más grandes igualmente los trastornos disatencionales uno nos puede ver las características de dificultades atencionales en chicos chiquitos pero bueno es una patología o un trastorno que incumbe más a los chicos en edad escolar lo mismo que los trastornos del aprendizaje que como decíamos si quieren no está específicamente hablado acá pero charlamos un poquito más sobre eso como les decía la detección temprana es fundamental porque si las dificultades se diagnostican tempranamente es posible brindar una estimulación una intervención temprana que ayuda a alcanzar su máximo potencial muchas veces lo que hablamos con los padres con los maestros quizás no es volver a la curva del desarrollo típico nos encantaría y ese es como nuestro objetivo último pero sobre todo ir subsanando los déficits ir mejorando el desempeño de cada chico para llegar a su máximo potencial yo creo que ese es el objetivo de eso mismo siempre como yo le digo estas son palabras un poco informales pero yo siempre le digo a los papás siempre subiendo un poquito la escalera un piso más arriba siempre lo voy a ir desafiando para ir arriba pero si yo le digo bueno, lleguemos de acá hasta allá arriba en un mes frustra los padres frustra los chicos frustra el grupo terapéutico si yo me voy poniendo metas reales que se puedan cumplir que siempre sean por supuesto un objetivo más cuando me planteo un buen objetivo estoy mirando hacia adelante pero que sea algo alcanzable y algo realizable en el tiempo que yo me proponga la tarea de pesquisa y vigilancia como decíamos tiene que ser mayor sobre los grupos de riesgo aquellos que tengan antecedentes familiares de algún trastorno específico embarazos de riesgo aquellos que hayan tenido infecciones como por ejemplo las meningites y las nasales los partos traumáticos los prematuros de muy bajo peso con chicos con menos de 1500 gramos estos son grupos que necesitan una pesquisa y una vigilancia mucho más estricta si siempre tenemos que hacer una vigilancia del neurodesarrollo esto lo hace el pediatra esto lo hace la familia en estos chicos tiene que ser algo mucho más minucioso porque sabemos que hay mayor probabilidad y mayor prevalencia de trastornos del desarrollo en ellos lo mismo que en programas sociales graves como por ejemplo la desnutrición bueno como decíamos la evaluación debe tener siempre en cuenta la perspectiva evolutiva adaptarse a la misma no puedo pretender que un chico que aún no tiene sostén cefálico deambule en forma espontánea solo tengo que ver cuál es la evolución sin embargo en algunos casos en los que hay déficits específicos yo puedo hacer como un bypass de la dificultad para alcanzar un medio cambiar lo que es esta curva del desarrollo habitual sabiendo que hay una dificultad o un freno específico por ejemplo en algunos chicos el pedestador el equipamiento que uno tiene que utilizar cuando hacemos la evaluación de los chicos con sospecha de un trastorno del desarrollo es muy importante ver los antecedentes médicos familiares antecedentes psiquiátricos los antecedentes del embarazo el parto el puerperio el examen físico como decíamos y evaluar todas las áreas del neurodesarrollo muchas veces para esto necesitamos el apoyo de las psicopedagogas de las fonoaudiólogas de las terapistas ocupacionales de los quineólogos porque cada uno de ellos puede abocarse a un área específica del desarrollo y después uno hacer esta visión panorámica es muy importante que siempre haya un coordinador de equipo puede ser el pediatra el neurólogo depende del caso y depende del grupo pero siempre es muy importante que todo esto interdisciplinaridad se coordine a partir de una persona o de un grupo de personas para facilitar lo que es el intercambio con los padres porque si no pasa muchas veces con esto uno lo ve que dice pero la psicopedagoga me dijo que viniera dos veces y la teó me dice que venga dos veces y la fono me dice que venga dos veces y yo cuantas veces no tengo forma de traerlo a todos los chicos entonces hay alguien que tiene que sobrevolar un poco todas las necesidades del chico ir planteando cuáles son por supuesto no creo que la psicopedagoga lo haga porque quiere pero plantear cuáles son las prioridades actuales en ese momento es muy importante ir haciendo revaluaciones de las distintas áreas del desarrollo por ejemplo yo les decía que uno utiliza muchas veces pruebas estandarizadas en las que puede ver cuál es el desempeño de las distintas áreas del desarrollo me fijo cómo se está desempeñando a nivel motriz cómo se está desempeñando en la parte de neurolingüística cómo se está desempeñando en lo psicopedagógico y a partir de ahí ir armando lo que se llama como un perfil del desarrollo de cada chico y poner cuáles son las prioridades y cómo se va a empezar a trabajar las distintas áreas es un poco repetir pero bueno me parece que es fundamental esto de que sea interdisciplinar que sea lo más intensivo posible siempre teniendo en cuenta que estamos frente a chicos si bien la plasticidad en el organón es algo que tenemos a nuestro favor hay que aprovecharlo hay que hacerlo intensivo porque sabemos que las capacidades de recuperación de muchas de estas funciones o de mejoría son notables también tenemos que dar tiempos evaluar cómo viene la familia cómo viene el propio chico hay chicos más grandes por ejemplo dicen quiero dos meses sin fornobiología uno dice no, qué horror a veces uno se lo tiene que plantear porque dice bueno, qué prefiero que después tengo una fobia no quiera ir o le prefiero dar dos meses de que vaya los cumpleaños los viernes en la que ya la fornobiología esas son cosas que uno tiene que ir viendo un poco entre todos bueno muchas gracias no sé si hay preguntas específicas como les decía yo preparé un poco una charla global y ahora vemos ¿cómo se maneja la continuidad del desarrollo? lo que uno tiene que monitorizar ya estamos fuera de lo que es en realidad hay una disrupción en ese caso no es que cuando uno habla de lo que es la curva del desarrollo cuando hablo por ejemplo de un retraso estoy hablando cuando estoy hablando de un traumatismo hay pautas que se pierden y hay otras pautas que no entonces hay como una variabilidad en lo que es el desempeño individual de cada chico entonces en esto es fundamental la evaluación pormenorizada de las distintas áreas para ver en cada área cómo se está desempeñando y cuáles son las áreas particulares a tener más en cuenta en esa área y después ponerlo en contexto del chico en general pero es diferente que decir bueno en estos casos cuando hay una disrupción aguda no puede decir bueno tiene una edad equivalente de nueve meses por decirlo porque no en todas las áreas va a tener ese desempeño quizás desde lo motor está más afectado quizás tiene una hemiparencia quizás no o quizás si tiene algún déficit visual todas estas variables el equipo tiene que ir relacionándolo para hacer lo que es la realización neurocognitiva específica motriz específica y después en el tiempo digamos ¿cómo se van desarrollando? hay funciones que quizás no se desarrollan como lo que decía antes como que se hace un bypass de la función por ejemplo un chiquito que tiene una hemiplegia que no mueve el brazo y uno lo trata de recuperar se trata de mejorar no la mueve entonces lo que uno hace es tratar de que la otra mano sea lo más posible evitar posturas viciosas de la manito que no esté utilizando tratar de que se acompañen pero esto depende mucho de cada chico de cada cuadro pero si va avanzando 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 después si se va a equiparar sí o sí no eso depende del daño en el tiempo igual hay que seguir evaluando por supuesto eso es lo que les decía de la plasticidad neuronal hay que ponerse metas pequeñas para llegar a ellas pero si uno se pone como meta última que no se le note nada y yo ahí diría que hay muchos chicos que quizás después de un traumatismo importante no tienen ninguna secuela pero hay otros que sí entonces yo tengo que ir viendo frente a cómo se desarrolla el chico que tengo enfrente ¿sí? ir ir reacomodando mis estrategias de rehabilitación en base a esto los que tratamos adultos muchas veces tenemos que ver casos de difícil de hecho el diagnóstico en sí es fundamental pero tampoco el cerebro es un continuo y finalmente las cosas se van mezclando pero por ejemplo ahora tenemos una adulta de 30 y pico de años con un retraso madurativo severísimo y ¿cómo lo diferenciar de un autismo con el retraso madurativo? bien esto es muy importante desde la parte evolutiva no solo de los adultos el retraso madurativo severísimo el retraso mental severo ya madurativo a veces es una lástima pero ya no y el retraso medial ¿qué fue? cuando uno hace un diagnóstico de un trastorno al espectro autista siempre tiene que el trastorno al espectro autista tiene unas dificultades específicas en lo que son interacción social la comunicación el lenguaje los intereses restringidos y las estereotipias estas tres áreas tienen que estar desfasadas con respecto a su desarrollo global entonces en esto por ejemplo si yo tengo un paciente con un retraso mental severo muy severo en el que por decirlo de alguna edad vocaliza como un chico de nueve meses tiene la conducta sociodaptativa de un chico de nueve meses tiene estereotipias no de abula y en ese caso yo diría que estoy más ante un retraso mental severo con un compromiso severo que un desfasaje si bien hay alteraciones en lo que son las esferas de interacción social la comunicación y el lenguaje y las estereotipias me parece que en esos casos en donde todo el desarrollo está al mismo nivel que estas tres áreas específicas hablamos más de un retraso mental que de un trastorno espectacular yo pienso en la escapacidad de la mariposa un tipo normal que no puede hablar me mueve los ojos y se comunica pero en este caso yo creo no sé es muy difícil en ese caso es muy importante hacer un yo lo que haría con un paciente de CI es tratar de ver cómo fue la adquisición de las pautas madurativas cómo fue la curva cómo fue las distintas es difícil porque el interrogatorio en ese caso de una persona de 33 años con un retraso severo es de los padres y le estamos preguntando cosas de hace 33 años por supuesto que no es fácil pero sí hay como hay conductas que son típicas del trastorno del espectro autista por ejemplo las estereotipias en la letrío pero no son exclusivas de ellas entonces cuando es severo yo no sé bueno será la mala pero yo también quería saber si podía tener algún otro dato no en realidad lo que yo haría es una evaluación global del desarrollo y ver las distintas áreas de desarrollo y si hay un mayor desfasaje en estas tres áreas que en las otras no hay desarrollo y me parece que en ese caso sería más un retraso mental severo no hay con qué producir ni siquiera mentir gracias la desatención se cura con medicación la desatención no se cura con medicación se subsanan los déficits la incapacidad que tienen los chicos de la atención hay distintos tipos de atención la atención sostenida la atención selectiva la atención dividida habitualmente cuando uno tiene un déficit atencional hay alteraciones a nivel de los neurotransmisores un poco específico entrar a hablar pero con la medicación lo que yo hago es tratar de equilibrar y aumentar los tiempos atencionales la patología en sí misma no se cura muchas veces va madurando a medida que la persona se desarrolla y madura pero es una patología que también puede verse en adultos sin embargo no es exclusiva de los chicos la medicación en los chicos puede ayudar muchísimo en chicos que están bien diagnosticados pero hay que hacer un buen diagnóstico de lo que es una dificultad atencional no todo el chico que se levanta en la clase molesta y le pega al compañero es un chico que tiene una dificultad de atención o si es una dificultad atencional que sea una dificultad de la atención primaria yo me tengo que fijar por ejemplo cuál es el coeficiente intelectual de ese chico para ver si sus lapsos atencionales de vuelta están acordes a su coeficiente intelectual si tengo un chico con un retraso va a prestar atención de acuerdo a sus capacidades cognitivas en general no solamente no es algo aislado a la atención pero sí la medicación puede ayudar y puede ayudar mucho gracias bueno ha sido muy muy explícita doctora no hay dudas no hay dudas digamos el medio ambiente que influye mucho en la crianza de una criatura si por ejemplo los dos padres son muy tímidos bueno se supone que la criatura va a tener un alto índice de timidez entonces hasta o sea como bueno ustedes sabrán pero a nivel familiar como sabe hasta donde es por herencia llamémosle así y hasta donde es por por el ambiente bueno muchas veces pasa eso y cuando los chicos entran en edad escolar cuando ya el núcleo primario no es solamente el familiar uno puede ir viendo como se desempeña los chicos que son más que nada porque es el ambiente porque es lo que vivieron con la vida si en casa están todos callados eso es al corazón de lo que decía el señor uno de mis padres que les tiene que decir háblele al bebé cháblele cuando lo bañe cuéntele qué está haciendo por más que tenga diez meses pero es parte de esto de la sociabilización al chico no le importa si a uno le dice bueno te voy a pasar jabón no le interesa pero esa es la parte social hay papás que eso no lo tienen tan inculcado también culturalmente eso nos pasa por ejemplo en ciertas sociedades como por ejemplo las sociedades polivianos son gente tímida son gente callada culturalmente entonces uno tiene que evaluar todo el contexto pero en general cuando es solamente por el ambiente inicial una vez que el chico va al jardín empieza a hablar empieza a ver otras formas de relacionarse esto va mejorando el chico que es tímido no es una patología ser tímido pero es una característica en sí misma que a veces puede influir en el desempeño en otras áreas si un chico es extremadamente tímido y no quiere leer en voz alta eso sí influye entonces yo lo que tengo que tratar de ver es eso cómo darle herramientas para vencer eso o mejorar ir mejorando de poquito yo creo que a veces uno tiene que pensar en qué pasa no por qué pasa porque ¿por qué? mucho y generalmente no se puede tener no sé es mi opinión pero mi opinión de ver mucha gente que se preocupa por qué yo creo que uno es eficiente cuando dice ¿qué pasa? bueno, ¿qué hacemos con lo que pasa? multiplicando todos los los símbolos ¿no? si no es como si uno fuera a buscarle la culpa a algo ¿no? y a veces no sirve para algo no, yo creo que no sirve pero sí hay cosas que uno se entiende un poquito por qué puede modificar porque hay cosas que si me digo bueno me doy cuenta que por decirle la pobre culpa a la mamá no estoy yendo a la madre refrigeradora del antismo ni mucho menos pero bueno la mamá es una señora callada que no se da cuenta o no sabe o nunca es su primer hijo y no sabe que hay que jugar con el chico porque muchas veces hay muchas mamás excelentes que dan cuidados excelentes pero el hecho de decir acá está acá no está de vuelta no tienen la experiencia no lo han hecho y uno sabe que eso es experiencia y si uno se lo puede decir si uno puede como pesquisar esto los pediatras en general tienen mucha cancha en ver esto en ver cómo cómo es el núcleo familiar y cómo es el núcleo familiar ampliado ¿es aconsejable por ejemplo si una madre está en actividad en la casa y que los chicos estén expuestos por ejemplo con una pantalla de televisión mirando dibujitos eso también nos incentiva como un llamado de atención todo en su justa medida la televisión no es hay gente que dice la televisión es la causa del autismo no es la causa del autismo no es la causa del trastorno del desarrollo pero sí si el tiempo que el chico está en su casa está frente a un televisor en vez de tener una interacción social esto es de o sea va en detrimento de su neurodesarrollo que no quiere decir que porque un chico mire una hora de televisión todos los días vaya a tener alguna consecuencia muchas veces aprenden un montón de cosas es lo más difícil de todo pero le da un llamado de atención es decir si un papá me dice que el chico llega del colegio a las 12 del mediodía de almuerza y hasta las 6 de la tarde está mirando tele sí es un llamado de atención es un llamado de atención de ver qué está pasando en la familia ver qué está pasando en ese chico que no encuentra otras actividades con las cuales divertirse sí puede ser un llamado de atención gracias gracias Gracias.